El amor de vos con tu olmena, que me elevaba Y ven fabricando la miel, que te alegría Obre el mole más fino del mundo Fue en tu cama, trabajaba con algo normal Y en las descansadas Me equivoqué, me equivojaba Mientras te amaba, porque tu poco me aniquilaba Y me sentía Abeja reina que me insolaba Abeja reina, una jovena Abeja reina de oro y sela Abeja reina, una jovena Abeja reina, una jovena Abeja reina, una jovena Abeja reina, lo que quería Donde estarás amor Que te darán de cena Que te convivirá Abeja reina Donde estarás amor Que te darán de cena Que te convivirá Abeja reina Eso y quedamos con esa bonita melodía No No